yo mi gente que lo que está el vertico venimos con un vídeo recién nuevo antes de empezar esta vaina mi gente si tú eres nuevo te invito a que te suscriba el canal activa la campanita y si tú tienes tiempo aquí dale like y comenta este vídeo también lo nuevo sí pero coño es que lo que tienen tiempo aquí sólo se activan cuando viene un artista grande apoyen el contenido de uno mi gente vamos a activarlo con esta reacción que es una canción que sonó mucho y ahora va a sonar más con esto altita que está aquí va a sonar mucho más oye síganme en instagram síganme en twitch que hacemos reacciones directos jugamos videojuegos tenemos un segundo canal que es para deporte y videojuegos si te gusta y tenemos un disco que ahí les aviso cuando estoy en directo cuando subo un vídeo ahí ustedes me mandan reacciones y toda esa vaina y nos fuimos con esta reacción que estamos hablando mucho y ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios latino gang gang neo ay ay mi remix mi genteño garcía jay valvin bad bunny yo sabía que iba a estar el el conejo malo aquí vamos a escuchar el conejo malo y también llevar bien claro pero oye este rimmy viene picarte tú eres la número uno y como tú no hay dos con la cama somos tres porque no nos comemos oye shout out para neo garcía neo garcía cuando se habla de un hit lo hace sigue tirando palo a m remix ahora viene con este río ay dios ay dios ay dios oye voy a estar parando mucho el vídeo si tú no quieres que yo pare mucho el vídeo vete a escuchar la canción en el canal de neo garcía lo que pasa es que siempre me dan bloqueo en los vídeos cuando desde nio garcía eso y por eso estaré parando mucho para ver si no me dan el bloqueo gracias baby estoy loco por ponerte en cuatro i want to put you on four baby so just let me know and i go baby yo voy para allá mi amor te caigo atrás ay dios ay dios yo 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 pero yo no puedo creer esto loco este es un te loco bueno ya pasa ya ha pasado antes j barbie no pero va bonis y coño garcía este botella ustedes saben lo que pasó ahí ustedes saben lo que pasó ahí no es lo que voy a decir ya lo pareja me olvidó hombre o cuando fue la última vez que va bonis se montó un ritmo para bonis tiene tiempo si montas un ritmo yo creo y si se ha montado no me recuerdo bien pero pero o sea reciente pero tiene tiempo si montas un ritmo vamos a ver oye cuando tú topo una tipa y ella se venir se viene es porque de verdad te interesa en ti porque si tú topa uno y dura muchísimo para correrse entonces porque es porque la tipa solo quiere que ella pero cuando tú la topa no me dice ya tú sabes que es porque está interesa en ti de verdad esa es la que tiene que ser estamos hablando estamos hablando mucho la canción vamos el vídeo y todo eso vemos que esta es una mansión muchas modelos muchas bebidas y charlas para ellas conocen una insana ya sabes cuando te conviene oh my god se está alimentando bien está comiendo bien baby sigue lo tuyo y sigue el yo quiero que me la cena yo quiero que me la cena baby yo quiero que me la cena baby mira desayuno mariendizena todos los días baby 24 7 entonces me dejame saber yo estoy en la mente baby yo estoy en la mente uh oh uh 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 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se bajó la libertad ¡Oh, bro! ¡Ay, Dios! Vamos a poner una discusión aquí Yo quiero que ustedes activen los comentarios ¿Cuál está mejor? No la he escuchado completa ¿Cuál está mejor? ¿Fiel Rimmicks? ¿O AM Rimmicks? ¡Vamos a ver cómo ya! ¡Times ahí! Por eso fue que yo vi que Flo La Movie Usó algo como que ustedes están hablando Que el hit, el Rimmicks de baño Que sé yo, sabiendo quién soy yo Y ahí fue, cayó boca ¡Ay, Dios! La recogen la B8 A eso de los 9 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se bajó la llueve Está haciendo calor, pero se bajó la llueve Nada más digo Como dije, está haciendo calor, pero se bajó la llueve Nada más digo algo ¡Joya perre! ¡Tiene! Ya veo todos los TikTok que le van a hacer a esta canción Todos los challenges No sé cómo le van a hacer baile Pero voy a ver TikTok completo ¡A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M ¡Joya e-corder! El bebé, pon la alarma que me voy a partir madrugando Si tiene trabajo de la uni Ven que yo te ayudo, mi amor Yo soy un profesor albertástico, bebé Yo te enseño lo que tú quieras Lo que usted quiera, bebé En Google, claro Porque yo... Depende de lo que sea ¡Hey! 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 venga contigo, papá, y yo que tú también quieres escondido nada más ¡Ey! 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 espérate, espérate, espérate ahora fue que yo lo escuché, espérate, vamos espérate, espérate ese cule artista me avisa si quieres que lo maná ese cule artista me avisa si tú quieres que yo lo mané oye me llama, un buri de esos me llama que si quieres que yo maneje yo soy un buen manejador nada más le digo bro, pero este tipo está partiendo por todo va a poner y te la doy este ritmo está durísimo y ese verso también está durísimo va a venir mucho dejé mamárselo tanto dejé de estar hater dejé de estar hater siempre dicen lo mismo con todo el artista ustedes lo que pueden ser diablo estos hater chicos, claro, sí ¡muy! ¡sito! 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 Este es un ritmo y escúchale Ah, espérate, 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 espérate Él trajo el mismo verso, ¿verdad? Tú sabes cómo yo soy con los versos Tienes que meter un verso nuevo ahí Bueno, lo que yo escuché fue Él lo dijo en la canción anterior Vamos a seguir Por el copyright vamos a parar esta vaina aquí Pero está en la discusión del mejor remix del año Déjame saber en los comentarios como les dije Cuál de estos fiel remix Este remix Vamos a esperar cuáles más salen Pero por ahora, para ti ¿Cuál es el remix del año? Ya ustedes saben No olviden darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Activa la campanita Para que te avise cuando suba los videos Y hablamos después Like, huh, yeah ¡Suscríbete! ¡Gracias!